En esta ocasión gente pues vengo a darle seguimiento acerca de lo que vendría siendo Air Money Network Y como saben pues ya que en el canal hemos subido varios videos, ya hemos subido con participación Pues hablando sobre el programa y hablando de un problema que al parecer ya va a ser permanente Bueno, mucha gente a lo mejor se va a preguntar si este programa paga que yo lo tengo trabajando O sea lo sigo trabajando todavía nada más que retire 4 dólares Exactamente eran 4.50 dólares y los pude retirar en lo que vendrían siendo 24 horas Yo creo que menos los pude retirar, unas 4 horas me pagaron Pero bueno, el caso era este Entonces realmente el programa está trabajando, está si paga, paga muy muy rápido Y para ser sincero no soy la única persona a la que ya ha pagado anteriormente También hay más personas a las cuales les ha pagado Bueno, a pesar de que el programa va muy lento en lo que vendría siendo el minado Y casi no te dan nada de ganancia ya por minar mucho tiempo Realmente pues sigue pagando y creo que a lo mejor esto todavía tenemos esperanzas de que cambie Pero bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir echándole ganas si hay tiempo y si existe la posibilidad Pero sin más rodeos, lo que vengo a contarles en este video es que ya he retirado, como menciono Y tengo la prueba de pago Aquí nos sale que, pues bueno, aquí tenemos retirado 4.50 dólares 4.49 para ser sinceros Y este programa, este pago no cubre lo que vendría siendo Se podría decir que un impuesto que te cobra Paypal Ok, como saben cuando alguien nos paga a través de Paypal Pues nos quitan cierta cantidad Puede ser que el programa pague, que te dé un poquito de más Para que te cobren esos impuestos y te dé la cantidad que te menciona O puede ser que no lo haga así, como es el caso Que en este caso no te va a regalar el impuesto que Paypal cobra por la transacción Entonces bueno, pues esto nos ha pagado Aquí yo tengo el comprobante de pago Acá tenemos el Paypal abierto Y aquí sale el 5 de diciembre Air Money Dice que hay un pago recibido de 3.91 Este fue el saldo final por la transacción Ya con la comisión y todo el pedo como les mencioné anteriormente Ok, bueno vamos a irnos acá donde dice pago Aquí pueden ver que es el 4 de diciembre a las 23.16 Que vendría siendo a las 11.16 de la noche posiblemente Y aquí me sale que lo recibimos el 5 de diciembre Si no me equivoco lo recibí como en la madrugada Pero la verdad sería algo tedioso buscar la fecha o la hora la cual me llegó Pero sí, es muy rápido y se los puedo asegurar Ok, entonces en resumen el programa está pagando Y yo en lo personal recomiendo que si tienen muchas computadoras Sin utilizar, lo trabajen De igual manera si quieren registrarse al programa Como siempre en todos mis videos Ya les he dejado el link Entonces simplemente ahí les van a dejar Se registran, descargan el programa Y pueden comenzar a minar Nada más que si les aviso que Pues es un talento para el minado También cabe mencionar gente que bueno Eso sería todo por el programa Y ya que viene un poquito de tema Aquí tengo unos hits de cuentas de Spotify Planeo regalarlos pero De ustedes va a depender si quieren que los regalen Quiero ver el apoyo en lo que vendría siendo este video Y esperemos mostrar apoyo Por lo menos quiero ver unos 20 comentarios O bueno, tal vez exagero mucho Por el público que tengo O por ciertas razones Pero quiero ver 20 comentarios Que digan que quieren estas pinches hits de Spotify Que como ya saben pues son hits Para cuentas premium Cuentas aproximadamente, no sé La verdad sí son varias cuentas Las que termino regalando Y pues bueno Si son más de 20 comentarios Y 20 likes Pues bueno Vamos a regalar más hits Aproximadamente unos 3 más Podría atreverme a decir Pero bueno De ustedes va a depender Entonces en resumen 20 likes y 20 comentarios Ok Si no llegamos Pues nunca se va a hacer Y de ustedes depende Así que raza Ya saben Un saludo a todos ustedes Mi nombre es Andrés Geraldo Hasta la próxima Ahí nos vemos Y gracias por ver este video Ya saben Pueden trabajar en minado Con Air Money Network En la descripción Te dejo los enlaces De registro Y ya sabes 20 likes y 20 comentarios Para los hits de Spotify Un saludo a todos Hasta la próxima Ahí nos vemos